Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal. Para el segundo grado de secundaria les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy respetuoso al pararme cuando alguien ingresa a mi aula. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la revolución comercial de la Edad Media. Esto ocurre aproximadamente en el siglo XII en la Europa Occidental y se da debido al desarrollo de las ciudades. Hemos conversado nosotros que en la Edad Media los feudos tienen gran importancia. Es la época del feudalismo donde el sistema oficial es la monarquía como un rey que está gobernando, pero el sistema oficioso y al que todos le hacen caso es el feudalismo, donde los señores feudales hacen y deshacen a su antojo dentro de su feudo. Pero en esta época, luego de las cruzadas, está surgiendo, resurgiendo las ciudades. Están desarrollándose más, está surgiendo una nueva clase social de la cual se le conoce como la burguesía y es importante porque hasta el día de hoy dominan el mundo moderno. A raíz de esta época, en la cual el ciudadano, porque en esta época medieval la ciudad se le llama burbo y en la zona rural se le llama feudo, el burgués es el que vive en la ciudad, pero no todos van a ser burgueses, específicamente a los que se dediquen a algunas actividades económicas. Y ahora las vamos a conocer. Muy bien. Entonces, conozcamos las causas de por qué se da esta revolución a nivel comercial y a nivel urbano en la Edad Media. Primero, por el auge sostenido de la producción agrícola. Eso quiere decir que hay abundante producción agrícola, que hay buena producción de comida, de alimento, debido a dos razones. Al sistema de roturaciones. El sistema de roturaciones es un modo de practicar la agricultura en el cual se van ampliando los terrenos de cultivo. Por ejemplo, ¿no? Se tiene una zona pantanosa, se seca todo ese pantano, se tala todos los árboles, se saca todo lo que no sirva y se establece ahí una zona de agricultura. Esas son las roturaciones. Ampliar los terrenos para destinarlos a la agricultura. Una vez echan las roturaciones, se trabaja la rotación trienal o el sistema trienal, en el cual todo el terreno agrícola que tiene una persona para trabajar lo divide en tres. Una parte para sembrar trigo, otra parte para sembrar avena. Esos son ejemplos bastante recurrentes en esta época porque forma parte de la dieta diaria de las personas. Y una parte se les conoce como tierras de barbecho. Eso quiere decir tierras que no se van a tocar. ¿Por qué? Porque para el siguiente año, esas tierras de barbecho servirán para trabajar el trigo. Luego, en las tierras donde se sembró trigo, ahora se sembrará avena. Y en las tierras donde se sembró avena, ahora se dejarán libres. Las tierras en barbecho son tierras en las que no se practica la agricultura. ¿Y eso por qué? Para dejar que el terreno descanse y recupere sus nutrientes. Porque recuerda que las plantas, la vegetación, absorbe los minerales del suelo. Si en una zona, en una parcela de tierra, todos los días, de todos los años, siglo tras siglo, porque la agricultura se inventó, se descubrió hace tres mil años antes de Cristo. Entonces, esa tierra va a estar sumamente agotada, ¿no? La tierra pierde sus nutrientes, pierde sus minerales. Entonces, con el sistema trienal, se deja descansando una porción, una tercera parte del terreno, a lo cual se le conoce como tierra en barbecho. Y al siguiente año, esta parcela que producía trigo, ahora producirá avena. La parcela que estaba con tierras en barbecho, ahora producirá trigo. Y la parcela que antes producía avena, ahora se les deja descansar. De esa manera, todos los años van a tener una buena producción, unas buenas cosechas. Eso es el motivo fundamental del incremento de la población. Claro, y es que si la gente está bien alimentada, ya no va a morir de nutrición, ya no va a ser víctima de las enfermedades. Por lo tanto, aumenta la población de manera considerable. Sumado al hecho de la renovación del conocimiento, ahora, con lo que el aumento de la población no significa, pues, que van a vivir tampoco bien, porque el aseo, por ejemplo, no era muy importante en la Edad Media. A tal punto de que las personas se bañaban muy, muy pocas veces al año, sobre todo solamente en enero. Y después, si es que había suerte, porque el frío es extremo en esa zona, el agua está muy fría y el aseo en la Edad Media no era de uso diario, no eran muy amantes de la higiene en esta época. Respecto a la renovación del conocimiento, tenemos que mencionar que debido a las cruzadas se está dando la migración de algunos intelectuales, como por ejemplo árabes, como por ejemplo de la ciudad de Bizancio, y están llegando a Europa. Por ejemplo, acá se desarrolla uno de los principales aportes de la Edad Media al mundo moderno, que son las universidades. A pesar, a pesar de que muchos digan, la Edad Media es el oscurantismo porque impidió el desarrollo científico, si es cierto, pero no podemos negarle el gran aporte que se dio en esta época, que es la universidad. Dentro de la universidad, a pesar de que en sus inicios se enseñan cursos que de repente hoy en día no son tan importantes como la teología, como importante para todos, ya fue un inicio, un antecedente. Aparte de las universidades, tenemos los monasterios. Los monasterios también tienen personas cultas, personas letradas, personas con conocimiento. Dicen esto en monasterios que trabajan, por ejemplo, los copistas. Los copistas, generalmente eran sacerdotes, que se dedicaban a transcribir los libros. Ahora, por ejemplo, pues una persona escribe un libro, lo manda a imprimir y salen un millar de copias, rapidísimo, en una hora, todavía se dicen. Si se demora más, sale gratis. Pero en esta época, no. En esta época, para hacer un libro idénticamente a otro, para sacarle copia, por así decirlo, tenía que pasar varios meses, porque la persona tenía que copiarlo tal cual estaba, palabra por palabra, letra por letra, la coma, el punto, las comillas, todo igualito tenía que copiarlo. Por eso se le llaman los copistas. Esta situación va a cambiar cuando se desarrolla la imprenta, el papel. Y por último, el desarrollo tecnológico, ¿no? Esos avances en tecnología que llegan cuando se cruza la información, el conocimiento de la zona occidental, la zona de Bizancio, con la zona europea, con la zona oriental, va a generar el descubrimiento de nuevos aparatos tecnológicos. Bueno, para la época son modernos, ¿no? Como por ejemplo, el astrolabio, los molinos de viento. Acá tenemos un molino, pero de agua, que es lo que se usaba en la zona de España. Entonces, esta parte de acá. Acá corre el agua, mueve esta tuerca, estas ruedas dentadas, y los bloques de piedra van moviéndose y triturando los cereales, ¿no? Los granos. Pero en esta época se inventa sobre todo el molino de viento. El viento mueve estas hélices, mueve estas hélices, que a su vez mueven estas ruedas dentadas, y de igual manera, como en el molino de agua, estos bloques de piedra trituran los granos. Se inventa también la brújula, el papel, el timón de navegación, entre otros. Veamos el renacimiento de las ciudades. ¿Qué estaba pasando en las ciudades? ¿Qué pasaba acá que no hemos visto mucho? Porque generalmente hemos visto lo que pasa en los teudos. Bueno, se está desarrollando la manufactura. La manufactura es, literalmente, ¿no? El trabajo que hace el hombre de manera manual. Eso quiere decir aquellas actividades artesanales. Acá tenemos un típico taller artesanal. Este es un taller donde puedes encontrar en la parte de afuera el símbolo del producto que se está ofreciendo, una tienda donde se ofertan los productos, el maestro artesano y su oficial con un aprendiz, principalmente ellos. Es decir, en el taller solamente había tres personas en promedio, ¿no? El maestro, su oficial y su aprendiz. Y generalmente eran familia. Generalmente eran familia. Parientes muy cercanos. Si una persona quería venir a aprender, simplemente se le negaba y se le cerraba las puertas. Porque eso lo distinguía, pues, a su familia. Es una familia de zapateros expertos, por ejemplo. Así que yo he venido como zapateros porque creo que es una botica. Entonces, si una persona extraña quiere venir a aprender el oficio, se le va a rechazar, simplemente, ¿no? Estos artesanos se agrupaban en gremios o corporaciones, que es lo mismo. Un gremio o corporación es la unión de artesanos que pertenecen a una misma actividad económica. Por ejemplo, el gremio de zapateros. Todos los que pertenecen a ese gremio fabrican zapatos. El gremio de panaderos. Todos los que pertenecen a ese gremio elaboran el pan. Acá tenemos el gremio de sastre, por ejemplo. Todos los de ese gremio confeccionan rojo. Ahora, ¿por qué es importante establecer gremios? Porque de esa manera ellos tienen el monopolio de ese producto. Todos los sastres pertenecen a un gremio y todos los sastres van a decidir a qué precio vender al público. De esta manera que se van ganando, ¿no? Y también entre ellos van a compartir la información de dónde han conseguido la tela más barata para hacer ese producto. Es decir, entre ellos había mucha, mucha solidaridad. Y pues la publicidad no era como en la actualidad, ¿no? Actualmente, quien tiene dinero paga publicidad en la radio, en la televisión, en internet, en YouTube, etc. Pero acá no. Acá la publicidad era simple. Como tú puedes ver, un simple aviso del producto que se vende en la puerta de su casa y nada más. Porque todos los gremios vendían productos de casi la misma calidad y casi con el mismo acabado. Porque para que el aprendiz llegue a ser maestro artesano tenía que pasar por una prueba, pues, ejemplar, a la cual se le llama la obra maestra. Es decir, tenía que hacer el producto para el cual ha aprendido a trabajar y el maestro tenía que validarlo, ¿no? Todos los maestros del gremio tenían que decir que su producto está bien hecho. Ahí recién el aprendiz podía ser maestro y tener su propio taller manufacturero. Acá tenemos el gremio de panaderos. Obviamente, claramente, él es el maestro que está manejando la situación más difícil y él es el aprendiz. Conversamos también sobre la burguesía. Ya te dije, burgo significa ciudad. Por lo tanto, burguesía es el ciudadano. Pero no cualquier ciudadano. Es un ciudadano que principalmente se dedica a actividades comerciales. Son comerciantes o actividades bancarias. Es decir, son banqueros. Los grandes comerciantes empiezan a amasar dinero y su trabajo es muy sencillo. Nadie se había percatado de esto. Por ejemplo, si tú quieres subsistir y ganar dinero, pues trabaja al campo y vende tus productos o intercambialos, etcétera. Pero ¿qué pasa si no tienes terreno? Si no tienes tierra para trabajar, solo tienes una pequeña casa. ¿Y qué pasa si eres malísimo para la manufactura? No puedes crear un gremio. No puedes pertenecer ni a los astres ni a los zapateros porque eres malísimo. Entonces, puede ser, por ejemplo, comerciante. Llevar un producto de una zona hasta otro lugar donde no haya ese producto y no vaya a conseguir. Solamente tú eres quien va a llevarle este producto. Como por ejemplo madera, como por ejemplo esclavos, como por ejemplo marfil, como por ejemplo especias, entre otras cosas. Y es fácil porque compras barato y vendes caro. Y otra actividad que se dedicaban es a la banca. Como hay comerciantes que están cargando mucho dinero y en el transcurso de ese recorrido de ir un lugar a otro para comercializar, pueden ser víctimas de asalto, tienen que tener un lugar donde guarda su dinero y como está lejos de su casa, surgen los primeros bancos. Llamados así porque los ciudadanos que se dedicaban a esta actividad, que ya son personas reconocidas, se sentaban en los bancos de la plaza. Al sentarse en los bancos de la plaza, la gente iba y decían vamos al banco. Van al banco y ahí depositaban cierta cantidad de dinero y le entregaron un tipo de recibo, son las primeras tarjetas de crédito, los primeros cheques, tarjetas de débito serían los cheques, en los cuales se le decía que estaba dejando tal cantidad de dinero y con ese vale, con ese cheque puede venir a retirar su dinero. De esa manera funcionaron los burgueses y con esas actividades amasaron gran cantidad de fortuna. A su vez se dio el resurgimiento del comercio, estableciéndose las ligas también llamadas guildas. Las ligas o guildas es la unión de los grandes comerciantes y las más importantes son por ejemplo la Liga Hanseática, que dominaba toda esta zona del Mar Báltico, toda esta zona, todo esto. Y comercializaban por acá, llegaban por acá, por acá, por acá, por acá, toda esa parte de acá. El Mar del Norte, el Océano Atlántico, pero ese era todo su dominio, comercializaban por acá. Y la Liga Lombarda, la Liga Lombarda que se ubicaba en Italia, que venía por tierra, incluso. Todo esto de verde es por tierra. La Liga Lombarda. Además de otras ligas, como por ejemplo la Liga Genovesa, la Liga Veneciana, la Liga Catalana, la Liga de Champaña. Pero sobre todo Champaña se reconoce por ser una feria. La feria de Champaña. Una feria es un mercado itinerante. Es un mercado que se establece por cierta cantidad de días, donde los comerciantes dejan sus productos, los venden y la gente pues acerca a comprar. Luego de unos cuantos días o una semana, se retira a esa feria, a otro lugar, a seguir comercializando. Así como hay acá pues feria navideña, feria de campaña escolar, etc. Y la más reconocida era la feria de Champaña. Bueno, personalmente no me gusta mucho el sistema de vida de la época medieval, pero hay personas que sí les agrada, ¿no? Dicen que era más natural, más san, etc. Claro, si eras señor feudal te iba bien, pero si eras campesino no te iba nada bien. Bueno, nuestra devaluación dice, primera pregunta. Asociación de artesanos que pertenecen a un mismo oficio en la Edad Media. ¿Gremios, ligas o guildas? Bueno, las ligas o guildas son lo mismo. Esto es la agrupación de grandes comerciantes, mientras que los gremios es la agrupación de los artesanos, también llamado corporación. Y la segunda pregunta nos dice, ¿a qué se debió el aumento demográfico de Europa en el siglo XII? ¿A las cruzadas, a la peste negra o al aumento de producción? Las cruzadas es una guerra, por lo tanto, eso merma a la población, hace que disminuya la población. La peste negra es una enfermedad, una pandemia, una epidemia de esa época. Por lo tanto, la población disminuyó, incluso una tercera parte de su gente murió. Por lo tanto, el aumento de la producción agrícola hace que la gente esté bien alimentada, viva más y aumente la cantidad de población. Eso no es lo que faltó. Y no te olvides que aquí tienes una tarea pendiente. Desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.